hola qué tal y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad vamos a continuar con otra pregunta que es de opción múltiple y nos dice ahora un momento nos dice dada la siguiente sucesión y allí tenemos una sucesión a 1 a 2 y a 3 y vemos que la forma tiene cierta similitud no porque la 3 el bueno en la 1 que es raíz cuadrada de 3 está dentro de la 2 ahí está la 1 y si luego observamos el a 2 a su vez está dentro de la 3 no esto de acá es el a 2 entonces nosotros podríamos allí generalizar y escribir pues una regla no una regla que nos permita explicar el comportamiento de esta sucesión nosotros podríamos decir por ejemplo a t es igual a la raíz cuadrada de tres veces a t-1 esa es la generalización que nosotros podríamos encontrar siempre y cuando te sea más de 2 bueno entonces por ejemplo cuando te vale 2 que es lo que notamos cuando te vale 2 tendríamos aquí a 2 y aquí sería 2 menos 11 y a 1 es raíz cuadrada de 3 y si yo reemplazo allí raíz cuadrada de 3 efectivamente me queda a 2 no porque a 2 es raíz cuadrada de 3 raíces cuadradas de 3 cumple si te vale 3 no si te vale 3 aquí adentro tendríamos 3 menos 12 y al hacer el reemplazo tendríamos a 3 entonces esto esto que hemos hecho aquí es una generalización no hemos generalizado esa sucesión porque se me ocurre generalizar por bueno primero que todo porque me dicen que hay una sucesión y como hay una sucesión y veo que se va repitiendo y repitiendo lo mejor sería tener una regla única que describe el comportamiento de estos términos además he intentado generalizar t y t-1 porque porque arriba no de lo que me piden calcular que la expresión en arriba veo 2003 y abajo veo 2004 el siguiente arriba veo 2006 y abajo veo 2005 el anterior y justamente esta regla de aquí me permite relacionar el anterior con el siguiente si entonces lo que vamos a hacer es eso lo que vamos a hacer es utilizar esta regla que hemos descrito aquí vamos a reemplazar vamos a simplificar y llegar a la respuesta bien para ello primero vamos a copiar si para ello primero vamos a copiar que vamos a copiar la expresión e es igual a por ejemplo a 2003 o sea es el término 2003 de esta sucesión multiplicado por sólo estoy copiando multiplicado por a elevado al cuadrado no del término 2006 abajo tenemos a elevado al cuadrado del término 2004 sí nuevamente a elevado al cuadrado del término 2004 todo ello multiplicado por el término 2005 ya está una vez que ya tenemos reconocida esta expresión vamos a comenzar a reemplazar con la regla que antes hemos generalizado entonces como relaciono en la actual y el anterior voy a cambiar el 2004 en lugar de el 2004 voy a utilizar esta regla para poder reemplazarlo entonces en este caso te vale 2004 no porque estoy trabajando con el 2004 aquí sería 2004 menos uno sería 2003 entonces a bueno el término 2004 es igual a raíz cuadrada de tres veces el término 2003 hago ese reemplazo aquí lo que tendríamos es raíz cuadrada si raíz cuadrada de tres veces el término 2003 y todo eso no olvidemos estaba elevado al cuadrado no porque todo el 2004 está elevado al cuadrado allí lo dejo ahora una vez que ya hice eso ahora voy a trabajar con el 2006 entonces te vale 2006 y aquí al restar sería 2005 entonces todo lo que yo tengo allí en realidad es raíz cuadrada raíz cuadrada de tres veces el término 2005 todo ello elevado al cuadrado bien esto de aquí lo podemos dejar por un ladito porque ya ya lo hemos utilizado no nos va a servir más entonces ahora qué es lo que puedo hacer puedo operar las potencias no puedo operar las potencias que tengo arriba tengo raíz cuadrada elevado al cuadrado me quedaría tres veces el término 2005 de la sucesión no porque la raíz cuadrada con el exponente 2 se eliminan entre sí o se simplifican y me queda lo que está dentro que es esto de aquí vamos a ponerle una sombrita para no confundirnos entre ambos ahí está bien igual aquí abajo la raíz cuadrada con el exponente 2 se eliminan y me quedaría tan solo tres veces el término 2003 de la sucesión qué puedo hacer ahora lo que puedo hacer ahora es simplificar no vamos a copiar y pegar nuevamente arriba tengo el término 2003 abajo tengo el término 2003 simplificó y simplificó arriba tengo el término 2005 y abajo también simplificó y simplificó que me queda me queda arriba 3 por 1 que sabemos que es 3 y abajo me queda 3 por 1 que sabemos que también es 3 y 3 entre 3 sabemos que es 1 o sea que al final nuestra respuesta sería tan solo el número 1 claro que esa respuesta o ese resultado debería estar en las alternativas buscamos si buscamos en las alternativas y vemos que si está 1 justamente el 1 es la primera alternativa 2 no es 9 tampoco 8 tampoco 16 tampoco en este caso nuestra respuesta correcta era la primera alternativa cuyo valor es 1 bien espero que la pregunta y el vídeo se hayan entendido que sigas visitando el canal que sigas encontrando más vídeos de tu preferencia y que nos veamos en una próxima oportunidad chau chau